Seguimos bailar, avanzando, eh, eh Construimos con amor la patria de mi corazón Seguimos bailar, avanzando, eh, eh Con un alcalde humanista que trabaja día a día Camino de palma y sol, de montañas y llanuras Camino de mil poetas, esta tierra se respeta Llena de mujeres bellas, que engalanan a mi tierra Te presento a mi marina, tierra de prosperidad Porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde